Oye chisme, ya no me entretengas más que se me va la idea. Ayer, la noche de Halloween, un artista urbano fue visto en un gogó. Qué cosa rara, ¿no? Que veamos a uno de nuestros artistas preferidos rodeado de tangas y tongas. Qué difícil es de encontrar esa imagen, ¿verdad? Bueno, si a Humani es normal. No, no, Humani. Humani yo creo que no se disfrazó de nadie, no le dio tiempo. Estuvo en nota completo desde el 30 hasta hoy por la mañana. Me refiero a nuestro querido recién divorciado Chulo, papá. Tu chulería en pote, papá. Oye, el Chulo fue visto ayer en el Booby Trap. Allí cantó, allí compró una cantidad de botellas, allí todo, 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 todo. Incluso posteó este video donde se ve mucha gente con botellas caras. Ya, y mira lo que puso. En tu cara voy a comprar 100 botellas. Lo duró, se la tiró buena el Chulo ayer en el Booby Trap que cantó, bailó. Y también le bailaron y le cantaron a él, supongo, al final de la noche. Porque si no, ¿para qué bajar el Booby Trap? Pero, oh misterio divino. ¿Sabes quién estuvo allí también? Quizás porque trabaja allí. Quizás porque fue allí. Quizás porque una amiga la invitó allí. No sabemos la razón, ni el motivo, ni el por qué, ni el por cuánto. Pero lo que sí sabemos es que Tuchini, la ex del Chulo, estaba en el mismo lugar. Se habrá perdonado todo el tema del Nintendo, del PlayStation. Mira, ella también posteó este momento en el que le traen al Chulo las bebidas. Quizás estaba en la mesa con el Chulo. Yo voy a mirar al manager del Chulo. O sea que yo sí no me quedo en la sombra. Yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y el manager del Chulo que quedó en devolverme la llamada, nunca me devolvió la llamada. Le pregunté, ¿volvieron Tuchini y tu Chulo? Y él me dijo, a ver, brother, no sé. Voy a averiguar y te llamo para atrás. Todavía estoy esperando, flaco. Espero que me llames en algún momento, aunque tenemos estas fotos. Ay, yo creo que aquí se arregló todo. Ay, yo creo que aquí se arregló todo, porque mírala, ella estuvo disfrazada así. Pero así no es como se trabaja ahí. ¿Eh? Así no es como se trabaja ahí. Ah, no sé. ¿Esto es un disfraz? Ah, no, pensé que se había disfrazado de gobocera. ¿Es que lo es? Ah, no sabía. No sabía. No, no, yo no sé, no sé. Perdón, señorita, bueno, perdón, no, un trabajo como otro cualquiera. Usted hace lo que le da la gana. Pero aquí la vemos a ella con una amiga. Y el, ¿quién está atrás? El Chulo se ve ahí en el espejo. Se ve en el espejo de atrás, como que lo tenía delante. Fuera de foco, fuera de cámara. Ay, Chulo, pero tú no sabes que nosotros hacemos los unín, los unín, los unín, los unín. Pero para que tú te escondes y de todas formas te vamos a ver. Qué bueno que volvieron, si volvieron. Felicidades. A lo mejor luego de comprar, míralos ahí, míralos ahí. Después de comprar 100 botellas caras en el trabajo de tu jeva, el jefe le digo a la jeva, o vuelves con él o se acaba tu compromiso laboral. Nadie sabe. Lo importante es que estén felices. Mira el Chulo como saca la lengua. Oye, pero como que no lo querían sacar en el video porque sale de la quijada para arriba. Si, no, porque no lo querían poner, ellos no lo querían poner. Como para mantenerlo ahí, míralos ahí justo. ¿A quién le estará sacando la lengua? Felicidades, artista. Ahora sí vienen grandes composiciones, porque si no, en un periodo de separación, los artistas lo que hacen son descomposiciones. Cuando están enamorados, cuando le va bien, lo que viene de éxito del Chulo, ahora espéralo, porque ahora en la reconciliación, si es cierto que se reconciliaron, pues ahora lo que vienen son temas de amor. Tú eres mi mami, yo soy tu papi, ponte en cuatro, yo sí te la doy, tú me la das toda. ¿Quién se la da primero a quién? Vienen grandes temas, vienen grandes temas. Usted, pendiente a todo.